¿Qué tal amigos? Te saluda Danny97 y en esta ocasión te llevaré el resumen de la final de la Scotiabank con Kaká Play entre Comunicaciones de Guatemala y Motagua de Honduras. ¡Vamos a ver las anotaciones! En la final de ida que se llevó a cabo el 8 de diciembre desde el estadio Tiburcio Carías Andino, el conjunto albo se llevó el encuentro por un marcador de 2 a 1, con anotaciones de Jorge Aparicio al 22 y Juan Anangonó al 79 por parte de los cremas, descontando por el conjunto de Motagua el delantero paraguayo Roberto Moreira al 41. En el partido de vuelta este martes 14 de diciembre en el estadio Doroteo Guamuch Flores se llevó a cabo la final de vuelta. El partido iba a resultar con más goles que en la ida y comenzando el encuentro, a los 4 minutos de dar el pitazo inicial, el árbitro mexicano Luis Enrique Santander, las águilas azules se ponían al frente en el marcador con un tanto del delantero Roberto Moreira. Y esto no se quedaría así. El equipo de Motagua dominaba el encuentro y en otra jugada elaborada, tras un centro peligroso, un cabezazo certero del Marco Tulio Vega al minuto 27, ponían a los del Motagua al frente en el marcador. Antes de que finalizara la primera parte al conjunto cremas, solo le bastaron 3 minutos para empatar el marcador e irse al frente en la serie, con dos tantos del ecuatoriano Juan Anangonó, uno tras un rebote dentro del área donde logró anotar con su zurda. Y en el segundo tanto fue tras un tiro de esquina de Oscar Santis, y Juan lograría impactar con la cabeza su disparo, donde el defensa motagüense no pudo contener el gol, y así finalizó el primer tiempo. Ya para la segunda parte, tras un contra el golpe del iluminado, Juan Anangonó recorrió desde el medio campo hacia el área rival, para asistir al que había entrado de cambio, Junior Lacayo, que con un toque sutil logró colocar su disparo lo más lejano posible del guardameta Ruggier. Y para cerrar con broche de oro por parte del conjunto blanco, el delantero Juan Anangonó anotaría al 66 su hat-trick, y cuarto en el partido del conjunto albo. Y se culminaron los 90 minutos, quedando el marcador global de 5 a 3, a favor de comunicaciones, siendo el jugador de la final el ecuatoriano Juan Anangonó, quien aportó 4 goles en la serie y una asistencia. Con esto, los cremas suman su cuarto título internacional, dos copas interclubes de la UNCAF en 1971 y 1983, y dos títulos de CONCACAF, uno en 1978 y la de esta ocasión. Bueno amigos, con esto finalizamos este resumen del partido. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te saludo, Dani97. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!